Aquí estoy en un rincón de esta cantina Pensando en tu cariño otra vez Y con cada vez que tomo otro vasito Me recuerdo tus palabras de querer ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿Dónde estás aquí queriendo? ¿Dónde estás? Que tú eres todo mi querer Oye, cantinero Trae mi otro vasito de mi ayer Y el primer es pa' olvidar mi sentimiento Me quisiste y te quise yo también El segundo es por amor que yo recuerdo Porque no quiero pensar que ya se fue Al randito llamaré a un taxista Por ahorita yo aquí me quedaré Oye, cantinero Trae mi otro vasito de mi ayer Y yo aquí me quedaré No, 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 no No, 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 no Con un brindis a la patria de los dioses Que dejaron sus colores de coral En mi corazón también guardo esa tierra Que te cuida si conmigo no estás De este rinconcito ahora me despido Y les doy las gracias por su escuchar Oye, cantinero Guárdame aquí este lugar Oye, cantinero Un vasito más pa' contemplar 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 Un vasito más pa' contemplar